Sus padres de familia están también preocupados por sus hijos y que durante mucho tiempo ustedes estuvieron pidiendo a las autoridades infinidad de ocasiones que vinieran para que hubiera presencia policíaca e inhibir las actividades delictivas porque inclusive había golpes aquí afuera, ¿me platicabas todo eso? La primera semana de este ciclo escolar hubo golpes porque había xolos, había incluso de la misma escuela que se golpeaban a la salida entonces se preguntó y los padres preguntaban, pues era el clamor que sí, ¿qué íbamos a hacer nosotros? Yo a su vez les regresé la pregunta, ¿qué vamos a hacer todos? Ustedes padres de familia, las autoridades y nosotros, porque les dije es muy cómodo que no digan, pues ahí van los alumnos entonces yo les dije, a ver, yo les pregunto, ¿cuántos padres vienen y recogen a sus hijos? ¿Cuántos padres no? Ellos argumentaban, no maestro, es que trabajamos, es que no podemos yo les dije, bueno, pues haremos una red de protección, tú vecino, lo conoces muy bien yo te voy a autorizar y voy a firmar ante trabajo social que tú puedes recoger a mi hijo y casualmente, casualmente, el lunes es que habíamos tenido una junta con el director para cerrar todos estos puntos, para ver cómo íbamos a trabajar con los padres y hacer una red de protección con los alumnos Tú eres psicóloga Sí Pero, bueno, todas estas medidas son en un área que involucra la delincuencia que vemos en las calles las actividades ilícitas en donde, inclusive el puente que está aquí en la San Luis es lugar de estancia de muchos delincuentes y de muchos actos delictivos ahí se realizan porque agreden a los jóvenes y ahí distribuyen muchas situaciones, ¿no es cierto? Sí, les quitan pertenencias, incluso hemos visto que les han entregado drogas y hemos localizado a las alumnas, entonces, ¿qué estamos esperando? porque esto sigue, pues, esto sigue Pero, ¿y usted lo diría? Pues es nomás en el entorno Bueno, a lo mejor nos estamos quedando cortos, pero, ¿qué vamos a hacer? El problema es en la familia Porque, con todo respeto, profesora, es difícil imaginarse que la hermana del sujeto que asesinó presuntamente a la niña, no sabía ella que era adicto Seguramente sí sabía y lamentablemente esto también sucede en muchas familias Las madres saben, los padres saben quiénes son los que usan droga, sus hijos, sus familiares y no se imaginan que esto puede seguirse de control y agredir, como es una situación progresiva a su mismo entorno, a sus mismos seres queridos, ¿no? Claro, claro, miren, aquí en lo que hemos, lo que yo he vivido y me ha tocado Por 30 años Incluso por 30 años, así es, con mis alumnas Ha habido casos en que la mamá ni le cree tampoco que el padrastro o el tío o el abuelo la está violando Esos casos los hemos tenido que llevar por nuestra cuenta y ayudarle y protegerla porque a la alumna o al alumno porque ellos confían a veces más en sus maestros porque de veras no es porque yo lo diga pero aquí hay una planta de maestros que han sido muy comprometidos y cualquier persona que viene dice que esta escuela, la 3 se trabaja diferente a todas las escuelas Sin embargo, profesora, creo que el problema es también de educación en la sociedad porque las violaciones y las agresiones no solamente son en la escuela 3 sino en muchas escuelas a nivel México, ¿no? Estamos hablando de algo que es lamentable ¿Dónde podríamos incidir los medios? ¿Dónde podrían incidir la sociedad y los padres de familia? Esta es una cascada de corrupción Esta es una cascada, no vamos a cerrar los ojos La cosa viene desde arriba Mientras hay algún dicho muy cierto Cuando la cabeza anda mal, todo anda mal Y esto ha venido en cascada Y vamos en aumento Cada vez va esto en aumento Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como sociedad, que se pregunte el gobierno ¿Qué tiene que hacer él como gobierno? Pero tiene que hacer también esa misma pregunta a la sociedad Yo le pregunto a la sociedad ¿Qué nos toca a nosotros como sociedad? Y a los padres de familia ¿Qué me toca aquí conmigo como padre de familia? Y yo siento que si cada uno cumpliera con la labor que le corresponde Porque nadie, estamos exentos Si ustedes mencionaban algo muy importante En Estados Unidos Allá a lo mejor, por ejemplo Los tiroteos Los tiroteos, exacto A la adicción, los guetos Aquí es diferente Bueno, pero tenemos que hacer algo No nos podemos quedarte las manos cruzadas Pero esto viene en cascada No es bajo mi percepción Debemos de dejar, profesora, disculpa Debemos de dejar esa actitud de dependencia Gobierno, vacúname a mi hijo Dale de comer a mi hijo Dame asistencia Dame cuidado, dame seguridad Dame todo Profesora, ahí te encargo, profesora Mi hijo, tú lo educas Pero me lo tratas bien Pero yo no tengo ninguna corresponsabilidad Dejemos dejar esa actitud, ¿no? Ese gran paternalismo Que no sé con qué fin Lo hizo el gobierno Así, de decir Sabes que yo te resuelvo Porque muchos de los padres dicen Pues no trabajo Porque tengo el programa de oportunidades Y que me mantenga No, espérate Padre de familia ¿Qué estás haciendo? Yo en este caso Muy propio de esta señora Me respeto Porque la vi con el gran amor Que cuidó a su hija el año pasado La vení La dejaba a la puerta Vení La recogía Cuando la operaron Pero sí en muchas madres En muchos padres y madres Que les hablamos Y no conocemos a los padres Porque no tienen tiempo Que no valen como madre Que no valen como padre Que no tienen tiempo Dicen Entonces yo a veces les digo A mis alumnos Ni modo Mijito En este barco Vamos solos Súbete en el mío Y olvídate Lo que puedas ayudarle Yo te voy a ayudar Y a veces Tú no escoges a tu padre Profesora Con la experiencia que tú tienes ¿Cómo se puede defender Una familia Cuando Como en este caso El tío El familiar El pariente Es el agresor Es el drogadicto Porque se usa de esto En muchas familias Yo decía hace rato No creo que la señora No supiera que su hermano Era drogadicto Parece ser que A lo que a mí me comentaron Mis alumnos Que viven al entorno Alrededor Que había conflictos Entre ellos Entre hermanos Y que esto Más bien Fue como Una venganza Una venganza Eso es lo que comentan Los alumnos Este ¿Cómo se puede Menciona usted? Yo creo que es Una autoprotección Y es lo que yo le digo A los alumnos No confiesa en nadie No confiesa en nadie Ni en tu padre Ni en tu madre No Ni Estamos hablando De una confianza Sensata ¿No? Así es Así es Ustedes fíjense Y detecten Cuando Ese apoyo Esa caricia No es correcta Se trata de esa palabra Y cuando Transgrede Ese amor Y si Y si ustedes Sienten que está mal Aquí estamos Muchos maestros Y están las autoridades Y deben de estar Las autoridades Y están derechos humanos Que está para protegerlos Entonces Ahí es donde Tenemos que reincidir Yo vuelvo a insistir En los muchachos Porque a veces La mayoría Y permítame decirlo Y me duele Y me duele Decirlo Que estén solos Porque no está Ni papá Ni mamá A veces ¿Cómo pasó Con el caso De Viridiana? En nuestra gran mayoría En el caso De Viridiana No fue el caso Yo digo Que este fue Para mí Yo me siento Todavía Así como que Señor Se le llevó a la fuerza Viridiana Era una niña inocente Viridiana No confiaba En nadie Tan fácil Por eso A mí me queda La duda Y me he preguntado Muchas veces Él Yo siento Que se la llevó A la fuerza El tío Ella no se fue Conociéndola Como era Que era muy Precavida Que si yo le pedía Algo Viridiana Maestra ¿Usted cree que está bien? Ella preguntaba Cuestionaba Posiblemente Ya había dado Raita En otras ocasiones Estuvo planeando Posiblemente Para facilitar La confianza Porque yo Conociendo a la señora Casi puedo asegurar Que la señora No le tenía Permitido ver a ti ¿No vivían juntos? No Que yo sepa No Caray Profesora Estamos en contacto ¿Qué te parece? Seguimos platicando Me parece muy bien Me parece muy bien Me parece ¿Qué te parece?